Ay, San Buenaventura, santo de todos los fieles, Cristo de cara grande de Taxco Guerrero, santo Redentor de los Mijes, santa Madre de los Cates, divino rostro de Jesús, perdona lo que voy a decir, puto el que nos avienta un pinche grito mexicano, cabrón. ¡Tómale, Chiboke! ¡Tómale, Chiboke! ¡Tómale, Chiboke! ¡Tómale! ¡Tómale, Chiboke! ¡No! 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 ¡Estoy listo, borracho, cariño! Me dice enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dice de negro Soy indignado, pero con suerte Porque si me salta un gallo No me dice rejo de amor ¡Ay, amor! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho! ¡Vengo, que me siga la tambora! ¡Que me toquen el glite! ¡Después el niño perdido! ¡Y por último, el doyito mal! ¡Que vean cómo le brinco! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Gracias!